La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Lunes 27 de febrero ya es, pues básicamente el último lunes del segundo mes, un mes que nos encanta, que bueno que no hizo tanto frío en la ciudad de Guadalajara, contento, estoy totalmente en vivo transmitiendo para todos ustedes, gracias por seguir de nuevo pendientes de la frecuencia de Radio Mujer, entro con el evento más importante que celebramos durante el año, así que pongan atención, se los hemos recordado desde la semana pasada, amor con sentido, ciclo de conferencias para el próximo sábado 11 de marzo en punto de las 9.30 de la mañana en Salón de Eventos Expo Guadalajara, una oportunidad para que conozcan a Lupita Venegas, Carlota Tello y Alicia Soltero que compartirán tres temas muy importantes, Mujer naciste para ser feliz, personas felices construyen parejas felices y el amor a los 40 y más, amor con sentido próximo sábado 11 de marzo 9.30 de la mañana en Expo Guadalajara, saben que hay muchísimos regalos, conocen todo el contexto y la filosofía que tiene Radio Mujer y Promomedios y el gran compromiso que tenemos con ustedes de compartir más de cerca, pues la rama profesional de programación en la que cada uno de nosotros y compañeros de la frecuencia de Radio Mujer pues tienen para todos ustedes, así que es muy buena oportunidad para que conozcan a Lupita Venegas, disfruten de la presencia de toda la magia de la voz, profesionalismo y todo lo que tiene que platicarnos Alicia Soltero y por supuesto Carlota Tello con su información tan valiosa para este próximo sábado 11 de marzo. Les voy a dar una información también interesante, después de la primera media hora tengo programación con INM, pero quiero anunciarles que el próximo jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de marzo, tengo de nuevo Atlas Profilax aquí en Guadalajara, saben que tengo más de un año produciendo este evento de salud aquí en la ciudad, de nuevo el doctor José Antonio Jawin Abdala está de regreso a la ciudad de Guadalajara, muchos de ustedes ya han acudido con nosotros, han sido muchas las experiencias que nos han compartido en favor de su salud, Atlas Profilax en Guadalajara de nuevo en tres semanitas, en menos de tres semanas seguimos recibiendo con un cupo limitado y pequeño de pacientes, bueno para que puedan encontrar una alternativa de salud, recuerden que si viven con problemas de presión de meniscos, desgaste de cartílagos, una pierna más grande que otra, problemas en la cadera, hernias discales, escoliosis y fósil, los lordosis que tienen que ver con malformaciones de la columna vertebral, pues bueno tenemos este sistema de Atlas Profilax, que si no lo conocen, pues la primera vez que lo escuchan, les platico brevemente en qué consiste, para que tengan una idea general de lo que es Atlas Profilax, es una técnica europea a través de un especialista, que es el doctor José Antonio Jawin Abdala, el doctor de mi confianza que es quien aplica la técnica, y lo que se hace es que se reacomoda la primera vértebra cervical Atlas, generando de manera inmediata una liberación de arterias intervertebrales, intervertebrales, se liberan los nervios craneales, se transforma básicamente toda la composición músculo-esquelética, favoreciendo, un dato muy importante, recuerden que no es una técnica milagrosa, pero es una técnica que puede coadyuvar muchísimo los malestares que se tienen, que tengan que ver con músculos o que tengan que ver con los huesos, a veces vienen con la expectativa de que se van a acabar con todos los problemas, o que vamos a correr maratones después de estar 10 años con un problema de rodilla, y no es así, el cuerpo se somete una vez aplicada la técnica a un proceso de autorreparación de 24 meses, o sea, quiere decir que siempre se los he explicado mucho, semana con semana y mes con mes comienzan a notar una mejoría, pero es importante que acudan con sus médicos de cabecera, que entren en procesos de rehabilitación, y lo que más nos preocupa y nos ocupa, quienes nos dedicamos a la salud, es que tengan un diagnóstico clínico, a veces vienen con molestias crónicas de 10, de 15, de 20 años, y a veces me sorprende que no se acerquen con médicos especialistas a conocer cuál es la patología, el desequilibrio o el malestar físico que les acecha, digo, nosotros a pesar de que llevamos un expediente y un control de las molestias, tanto de síntomas de dolor como sintomatología anatómica de cada persona, si es importante que tengan un diagnóstico clínico, o sea, que sepan por lo menos qué es lo que tienen, recuerden que cuando no sabemos cuál es el malestar o la patología, pues difícilmente podemos encontrar el remedio correcto, pero esta es una técnica fabulosa, les he platicado muchísimo mi experiencia, yo después de tantos accidentes de deportes extremos, de montañas rusas que me encantaban, pues bueno, tuve lesiones en la zona cervical, por eso es que yo llegué a conocer Atlas Profilax, a mí a más de año y medio de aplicación de la técnica, me ha ido increíble, de hecho he recabado muchísimos testimonios de ustedes en video, en audio, y al mismo tiempo también debo de reconocer que de cada 30 pacientes, uno o no siente nada, o no hay un avance progresivo que pueda notar en poco tiempo, recuerden que el cuerpo tarda muchísimos años en generar o en crear una lesión, a veces el cuerpo tarda 10 años en construir una enfermedad, o un desequilibrio en la rodilla, ninguna técnica por más buena que esta sea, va a acabar con una sintomatología de 10 años en 3 semanas, a veces lo que se debe de tener es paciencia, seguir coayudando con otros multifactores, que puedan generar por supuesto la salud, en mi caso por ejemplo antes de conocer Atlas Profilax, estuve con médicos alfabióticos, sigo aplicando mi acupuntura, de vez en cuando tengo una serie de masajes terapéuticos, sigo yendo a mi rehabilitación, pero sin lugar a dudas la técnica de Atlas Profilax, hizo un parteaguas importante entre el antes y el después de la lesión que mantenía, y pues bueno, en mi caso mi recuperación ha sido el 90%, hay quienes solamente consiguen el 10% de recuperación, hay quienes consiguen el 50%, eso también lo debemos de tener muy en cuenta, para que no tengan una expectativa gigante, recuerden que tiene que ver mucho la edad, el estado de salud en el que te encuentres, recibimos y seguimos recibiendo pacientes de 82, de 90 años, no existe una sola contraindicación, a excepción del embarazo, personas embarazadas por cuestiones legales, no son candidatas a la aplicación de la técnica de Atlas Profilax, pero hemos atendido a niños, de hecho me sorprendió mucho ver niños deportistas, que tienen malformaciones congénitas, que nacieron con ellas en la columna vertebral, hemos recibido también a deportistas de alto rendimiento, chicos que han participado en Panamericanos y en Olimpiadas, recibimos gente en silla de ruedas, personas que no pueden caminar, que no pueden bajar, ni subir, ni doler escaleras, o alguien que ha tenido por ejemplo, dolores crónicos a lo largo de los años, también son bienvenidos a la aplicación de la técnica, les voy a pasar la página, donde pueden encontrar más información, www.atlas, como el nombre del equipo, www.atlasprofilax, con X, punto L A de Latinoamérica, www.atlasprofilax.la, desde octubre del año pasado la tarifa ya subió, ahora la tarifa está exactamente en los dos mil novecientos cincuenta pesos, recibimos todas las tarjetas de crédito, con algunas, solamente con algunas, se puede planear el pago a tres y a seis meses, con una pequeña comisión del tres o del cinco por ciento, dependiendo de los plazos, tarjetas de débito y en efectivo, por supuesto que son bienvenidas, el dato más importante es, antes de irme a corte, recuerden que esta técnica, solamente se aplica, una sola vez en la vida, o sea, solamente una vez en la vida, se pueden aplicar, Atlas Profilax, y es una técnica que transforma, porque cuando el eje de la columna vertebral encuentra por primera vez su centro, todas las malformaciones que se han obtenido a lo largo de caminar mal o de las malas posturas, se corrigen, pero por supuesto que es mucha responsabilidad tenemos nosotros como pacientes, pues, es el mejorar la postura, seguir haciendo ejercicio, alimentarte de una manera más saludable, y coayudarte de más terapeutas holísticos, o de médicos especialistas, que puedan seguir avanzando en la enfermedad, no pueden dejar en sus manos, en una sola técnica, todo el bienestar que acechan dolores y huesos, y más cuando se trata de problemas crónicos, así que, ya lo saben, tienen una muy buena oportunidad, Atlas Profilax, les doy de nuevo las fechas 16, 17, y 18 de marzo, en tres semanas, me dará de nuevo, mucho gusto verlos, si ya se han aplicado la técnica, y tienen familiares que quieren venir, porque tenemos una lista de espera pequeñita, pueden avisarles para que se acerquen con nosotros, les dejo mi teléfono, para que cualquier duda o información, yo los pueda atender, después de las 6 de la tarde saliendo de cabina, 33 15 47 33 19, es mi teléfono personal, 33 15 47 33 19, para que se pongan en contacto conmigo, y pues bueno, los invito a que sigan escuchando, de regreso con un bloque más de Atlas Profilax, para resolver cualquier duda, pueden también mandarme un mensaje a cabina, 33 10 19 07 12, el teléfono que tengo aquí, y sigan escuchando, hoy tu vida en balance, y, 5 19 de la tarde, les recuerdo que pueden sintonizarnos, también a través de triple, www.radiomujer.com.mx, de hecho, en este momento tenemos 28 espectadores, les dejo un saludo a quienes nos siguen por la internet, de cualquier ciudad, donde se quiera que ponen la frecuencia de Radio Mujer, también a través de su celular, descarguen la aplicación Radio Mujer, en cualquier plataforma digital, teléfonos Android, en App Store, en sus tiendas digitales, pueden descargar, o también por Tuning, pueden encontrar la frecuencia de Radio Mujer, les sigo recordando que tengo Atlas Profilax, este próximo jueves 16, viernes 17, y sábado 18 de marzo, esta técnica, bueno, que favorece mucho, los desequilibrios orgánicos que se tienen, o desequilibrios musculo, esqueléticos, si ustedes padecen dolores, no aprendan a vivir con ellos, es importante, que en esta responsabilidad que nos compete, que es la salud, pues tengamos herramientas físicas, y en el hogar donde se generan los hábitos más importantes, como el mejorar la postura, alimentarte mejor, caminar bien, a lo mejor hacer ejercicio, pero también es importante encontrar una técnica, que pueda favorecer los dolores crónicos, que muchas de las veces pueden tener, les comparto, las enfermedades para lo que Atlas Profilax, se convierte en auxiliar, les recordaba que era presión de meniscos, desgaste de cartílagos, cuando se tiene una pierna más grande que otra, también puede ser un caviudante fabuloso, las hernias discales, que son tan terribles, en cualquier parte de la columna vertebral, donde se encuentren, que puede ser zona cervical, dorsal o lumbar, los problemas de hombros, vértigos, migrañas crónicas, nos hemos encontrado con pacientes, que viven muchísimo tiempo con migrañas, y pues bueno, es increíble como la gente ha aprendido, a vivir con el dolor, cuando existen herramientas, no solamente como Atlas, grandes herramientas, alopáticas y holísticas, pues que pueden ayudar a restaurar, esos desequilibrios, tratándolos desde el origen, Atlas Profilax, solamente se aplica, una sola vez en la vida, y bueno, hemos sido muchísimos los pacientes, a lo largo del mundo, que pues hemos conocido esta técnica, en México sigue incrementando, el número de especialistas, antes eran ocho, ahora ya son trece especialistas, los que se encuentran en todo el país, pero somos millones de mexicanos, que vivimos con molestia, entonces, pues es imposible abastecer, a tanta gente que vive con dolor, pero seguimos creando, y produciendo este evento de salud, para ustedes, para que puedan venir, les recuerdo la tarifa, cambió desde el año pasado, la tarifa está en dos mil novecientos cincuenta pesos, un único pago en toda su vida, este, y pues bueno, es fabuloso, con nosotros, cuando llegan a consulta, siempre se llena como un expediente, donde llevamos el control, tienen que hacernos saber, las referencias del dolor, o sea, cuál es el dolor, o el malestar con el que viven, cuál es la frecuencia que genera, para poder ver de qué manera, a lo largo del tiempo, y de las semanas y meses, pues puede restaurar, este, además del expediente, bueno, el médico es especialista, él aplica los protocolos necesarios, para reacomodar, esta primera vértebra, en su lugar, también es importante saber, cómo es el protocolo, que se aplica, todo el mundo, somos candidatos, los estudios, que se han hecho en todo el mundo, y sobre todo, en Latinoamérica, arrojan, que el noventa y nueve por ciento, de la gente, tenemos el atlas desviado, las caídas, los traumas, los accidentes, los problemas congénitos, y las malas posturas, van formando la rectitud, de la columna vertebral, que es prácticamente, la base del sistema nervioso central, y por donde se activan, todos los sistemas, una columna de vertebral, o una composición esquelética, o una mala alineación, pues puede detonar, en desequilibrios graves, por eso es tan importante, que el centro de gravedad, el eje más importante, de la columna, pues esté en su centro, es una técnica, totalmente segura, porque no se aplica, no se manipulan, los huesos, todo se hace, a través de los músculos, esto es bien importante, que sepan, que es un masaje, neuromuscular, donde se estimula, y se masajea fuertemente, con un protocolo especial, la base occipital, que es la parte trasera, de la nuca, lo que hace el doctor, es una reprogramación, una rearmonización, de los músculos mayores, él siempre lo explica, como una guitarra, saben que una guitarra, se afina, de la parte superior, y sucede lo mismo, con el Atlas Profilax, en vez de afinar, las cuerdas de arriba, los músculos mayores, que es la parte trasera, de la nuca, ahí se genera, la rearmonización, de los músculos, y por ende, en consecuencia, se obtienen, todos los grandes beneficios, no solamente, de la reprogramación, sino que el eje, esté en su primera posición, solamente los médicos, alfabióticos, o los osteópatas, pueden detectar, el desequilibrio, que se encuentra, entre las piernas, y entre los brazos, se sabe, por ejemplo, que todos tenemos, a veces en milímetros, cuando algunos casos, congénitos en centímetros, una diferencia, de entre una pierna, más grande, que otra, esto, en base, en cada rodilla, le lleva mayor peso, de kilos, hacia una pierna, y pues bueno, después viene, generalmente, cuando alguien viene, por ejemplo, con desgaste de cartílago, o presión de meniscos, alguien, por lo regular, siempre tiene un lado, con más problemas, que otro, puede ser el lado izquierdo, o el lado derecho, las desviaciones, también maltratadas, o los accidentes maltratados, en composición musculoesquelética, mandan más kilos de peso, a un lado, que de otro, y esto se convierte, en un problema, que a lo largo de los años, con las siguientes caídas, o con el envejecimiento natural, pues, de las articulaciones, y de los huesos, detonan desequilibrios, como los que les estoy mencionando, que generalmente, después de los 40, o entre los 50, y 60 años, pues ya podemos, conocer los malestares, de las malas posturas, de caminar mal, y hasta las profilax, se convierten, eso en una técnica, que puede ayudar, totalmente niños, jóvenes, gente de la tercera edad, recuerden que no hay, una sola contraindicación, y este próximo, 16, 17, y 18 de marzo, tenemos pocos lugares, de hecho, este evento empezó, originalmente, para mis alumnos de yoga, que son a las personas, a las que atendemos, el tráfico de 140 personas, que tengo a la semana, y bueno, la convivencia diaria, con personas que tienen malestares, la fibromialgia, por ejemplo, que ha sido un padecimiento nuevo, que ahora es una pandemia, cada vez me sorprende, la gente que es diagnosticada, con fibromialgia, donde se detectan, 18 puntos de dolor, bueno, Atlas Profilax, también coadyuva, esta enfermedad, que hasta ahora, no se sabe que tenga, este, pues, un solo remedio natural, a través de la alopatía, pero el ejercicio, la buena dieta, y el Atlas puede ayudarlo, y pues bueno, a mí me ha sorprendido, la cantidad de casos, de pacientes, de malformaciones, con las que puede llegar un paciente, y también la cantidad de años, y dolor, con la que podemos aprender a vivir, entonces Atlas Profilax, se convierte en esta técnica, pues extraordinaria, recuerden, no dejar todo en la salud, de una sola técnica, hay muchos, hay muchos factores, que van a detonar, en una referencia de salud, les voy a dejar de nuevo, la página de internet, para que puedan, encontrar más información, www.atlasprofilax, con x, punto, L de Laura, a de Alejandro, punto, L a, triple W, punto, atlasprofilax, punto, L a, ahí van a encontrar, toda la información, nosotros estamos, dieciséis, y diecisiete, y dieciocho, de marzo, en las instalaciones, de Zepbrey, donde tengo justamente, mi estudio de yoga, les paso el domicilio, rápidamente, si no se los puedo pasar, por teléfono, por mensaje, León Tolstoy, cincuenta, sesenta y cuatro, estamos ubicados, a cuadra y media, de Naciones Unidas, y Patria, y les voy a dejar, mi teléfono, si quieren información, agendar una cita, o ponerse en contacto, conmigo, mi teléfono personal, es el, treinta y tres, quince, cuarenta y siete, treinta y tres, diecinueve, treinta y tres, quince, cuarenta y siete, treinta y tres, diecinueve, ya tengo la agenda abierta, son solamente, diez espacios, atendemos un promedio, entre diez y trece personas, por día, esta vez, tengo un grupo, bastante amplio, de la gente, la que le facilita, el proceso de llego, a que generalmente, vienen con alguna cantidad, de lesiones, y tengo espacio, también para ustedes, si tienen algún familiar, este, con algún problema, como lo que les mencioné, o si ustedes ya fueron, pacientes anteriores, de Atlas Profilax, les damos una preferencia, especial, o un lugar especial, para que puedan venir, entre el jueves, viernes, y sábado, tengo que irme casi, a la segunda pausa, para regresar con him, les voy a repetir de nuevo, mi teléfono, treinta y tres quince, cuarenta y siete, treinta y tres, diecinueve, treinta y tres, quince, cuarenta y siete, treinta y tres, diecinueve, y tengo un programa especial, este viernes, tendré un programa especial, con el doctor, José Antonio Jago, en Abdala, que nos dará, detalles, más específicos, anatómicos, de recuperación, crisis curativa, y nos dará un panorama, más amplio, de Atlas Profilax, como especialista, que tiene más de nueve años, pues practicando esta técnica, en Latinoamérica, y con su licencia, aquí en México, y pues bueno, los voy a invitar, a que sigan escuchando, tu vida en balance, voy a regresar con Raquel, tenemos promociones, con el producto de NIM, estos productos, extraordinarios, así que voy a regresar, con más, tienen alguna duda, quieren enviarme algún mensaje, pónganse en contacto, con nosotros, 31-22-1190, 36-47-1883, y les dejo también, la línea WhatsApp, 33-10-190712, después de las 6 de la tarde, si me dejan llamadas, perdidas o mensajes, a mi teléfono, me pongo en contacto, con ustedes, y quédense escuchando, tu vida en balance. Sigue los comentarios, del instructor de yoga, Alejandro Sánchez, búscalo en Facebook, como Alejandro Tu Vida en Balance, y en Twitter, como Arroba Yoga en Radio. La siguiente, es información comercial, y su contenido, es responsabilidad del anunciante. Si te escuchas, si te escuchas, ya no, si te escuchas, y su suggestion, Cinco treinta y cuatro de la tarde, ya tenemos a Raquel, está aquí con nosotros en vivo. Raquel, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo sin verla? Ay, pues todo un año, todo este año. ¿Cómo estás, Alejandro? Ahora sí que me da gusto verla en año nuevo también. Sí, yo también, muchas gracias por volver a estar aquí contigo y recibirnos. Claro, pues regresa con Neem, con grandes promociones. Todo el año pasado estuvimos hablando de los grandes beneficios que contiene el Neem. También ya están en tiendas, no en tiendas departamentales, en tiendas de autoservicio, en Soriana, ya se pueden encontrar sus productos. Así es, busquen en su Soriana más cercana, si no, pues nos llaman, ahorita enseguida vamos a dar nuestro teléfono, con gusto les ubicamos qué tienda. Y pues dejen, les platico, Alejandro, hay mucha gente que pues a lo mejor no nos escuchó anteriormente en otros programas, pues somos una empresa orgullosamente mexicana, elaboramos productos hechos a base del árbol de Neem, con todos los beneficios que tienen, ya los vamos a ir abriendo. Son productos de uso diario, uso personal, pero con una alternativa a la salud. Otro de los grandes beneficios que ofrecemos es que nuestros productos son libres de parabenos y petrolatos. Mucha gente, Alejandro, se pregunta o no sabe qué son petrolatos o qué son este parabenos, ¿sí? Por ejemplo, los parabenos son conservadores químicos que el 70 al 90% de los productos que utilizamos ya con diarias de cosméticos, champú, pastas de dientes, todo jabones, contienen este tipo de parabenos que son un conservador para que no se echa a perder, pero que es un químico que a la larga y usado diario nos va a provocar, pues es dañino para la salud, ¿verdad? Y los petrolatos, pues son tóxicos derivados del petróleo. Yo estoy muy alegre, no solamente de la compañía a la que representa, Raquel, siempre le he dicho que ahora la industria es más inteligente, se han dado cuenta que el consumidor es más inteligente para consumir, y ahora podemos encontrar el derivado del LIM, que si alguien no conoce, el LIM es una planta maravillosa de origen indio, y es asombroso lo que se puede encontrar con este gran producto. A mí me encanta, bueno, estaban en cuatro tiendas. Así es, duramos año y medio en cuatro tiendas. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, y ya bueno, gracias a Dios estamos, pues prácticamente en todas. O sea, en todos los orianas de Guadalajara ya se puede encontrar LIM. Son muy, sí, así es, si no, uno u otro, son creo que muy poquitos los que quedaron, pero están muy lejísimos. Porque le comentaba que me hablaron hace quince días porque no podían encontrar los productos. ¿En qué teléfono la gente se puede contactar para que le atiendan el sobrino más cercano? Con mucho gusto, con su servidora Raquel Ramírez, mi teléfono es 3615-5684 y con gusto los dirigimos a su tienda más cercana. Y por supuesto que hay promociones, Alejandro, diles que llamen, te dejen su teléfono. Tenemos regalitos, ¿verdad? Sí, muchos regalitos. Ok, solamente tengo habilitada la línea WhatsApp para que se pongan en contacto conmigo aquí en cabina. Estamos totalmente en vivo, 3310-190712, se los repito, 3310-190712. ¿Qué nos tiene de regalo, Raquel? Estos tres paquetes, ese es una pasta de dientes, precisamente que no contiene flor, no contiene triclosan, que es un conservador, y no contiene sacarina. Y es una pasta 100% natural. Un repelente de mosquitos, que es un primer paquete. También un repelente orgánico, hasta para bebés. Ok. El segundo paquete, un desodorante natural para dama, para ayudarnos a prevenir el cáncer de mama. Un jabón de higiene íntima, para prevenir afecciones íntimas, con aceite de enima, aceite de titi, aceite de oliva. Ok. Y un jabón esfoliante, el tercer paquete, para problemas de acné, es un reafirmante. Y un desodorante de caballero, para ayudarle también a prevenir el cáncer de mama. Qué delicia. Pueden participar por la línea WhatsApp, y además, este paquetito es mi favorito, la crema dental con el enjuague bucal, todo con base de neem. Sí, sí, así es. ¿Están catalogados como orgánicos estos productos, Raquel? El aceite, tenemos certificado del aceite de neem orgánico. La hoja y la corteza no son orgánicos, pero los aceites sí tenemos sus certificados como orgánicos. Cuando tú puedes certificar un producto, cuando toda la materia prima, estás con tu certificado orgánico. Nosotros no lo hacemos, pero si te fijas, hay unos letreritos que dicen, aceite elaborado, mira, con aceite orgánico. Ok. Tienen el sellito de garantía. Claro, de aceite orgánico de neem. De neem. Es una buena noticia que ya estén en todos los orianas. Me estaba comentando que han tenido muy buen recibimiento de la gente. Digo, todos, 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 todos los días utilizamos jabón, utilizamos enjuague bucal, pasta de dientes. El gran riesgo es que en la industrialización de estos productos, pues, hemos encontrado muchos agentes químicos de los que antes no nos preocupábamos. No, no sabíamos, lo ignorábamos y la gente, pues, no sabía lo que, lo que se ponía. Claro. Lo que utilizaba. Y es que ahora conocemos las consecuencias. El cáncer está a la orden del día. Sí, así es. A mí me sorprende el cáncer, bueno, que es como la enfermedad más peligrosa, que no es sinónimo de muerte, pero todo ha sido a través de la contaminación, de los niveles altos de estrés, la gran toxicidad que encontramos en alimentos y en este tipo de productos que a veces ignoramos. Sí. Y bueno, pues, eso es nuestra labor, hacer nuestra, pues, a lo mejor no es mucho, Alejandro, pero creemos que de poco a poco que mucha gente que nos escucha día con día vaya tomando conciencia y hacer el cambio. Hagámoslo primero, papás. Claro. Y enseñemos a nuestros hijos a leer etiquetas, a decir, mira, usa este desodorante, usa esta pasta, usa este jabón, que no nos va, que al contrario, nos va a beneficiar a la larga. Y que no solamente es más económico, sino que favorece totalmente la salud, es amable con el medio ambiente. O sea, son residuos totalmente biodegradables. Así es. Por eso es otra de las cosas que la gente nos pregunta, ¿por qué la pasta no viene en empaque? Porque nosotros no vamos a hacer empaques utilizando y son talas de árboles. Claro. Todo el papel que se utiliza. Entonces, siempre buscamos que sea biodegradable y no usamos. Si te fijas, todos nuestros productos son transparentes. Claro. Y que vean lo que utilizamos. La menor cantidad de contaminación, amabilidad con el medio ambiente, amable con la economía. Productos totalmente naturales. Entonces, yo creo que si todos los seres humanos de este país conociéramos los beneficios que contiene el NIM, sería básicamente el único ingrediente que utilizaríamos. Sí. Y nuestra salud fuera muy favorable en una edad madura, en la tercera edad. De verdad que la gente no lo cree. ¿Sabes qué es lo lamentable, Raquel, de estas cosas? Que a veces la salud y la longevidad se notan cuando uno tiene, bueno, ya 30 ya se nota, cuando alguien se cuida. Sí. 40, 50, 60 años. Sí, sí se nota. Digo, y además la expectativa en el mundo también ha crecido. Ya hay más abuelos, pero que seamos abuelos longevos. Que disfrutes. Ahora sí que disfrutar a tus nietos con salud. Exacto. Porque muchas veces están enfermos y los nietichitos pues se consternan también, además de verlos enfermos. Claro. Raquel, quiero preguntarle si hay todavía alguien que no conoce el NIM. Usted y yo conocemos las maravillas porque lo usamos. Pero si alguien no conoce el NIM, ¿cómo le podríamos a la gente dar a entender cuáles son los beneficios más importantes que contiene esta planta maravillosa? El NIM, bueno, el NIM es antiséptico, es antibacterial, es cicatrizante, es antifúngico, es como un analgésico también, es como de este, como. Como de asodorizante. También de asodorizante, es antiséptico, es antibacterial, cuando tienes alguna infección. ¿Inflamatorio, antibiótico? Antiflamatorio, como antibiótico, sí. Este árbol pues es utilizado en la India, si no lo saben, por más de cuatro mil años por los hindúes. Actualmente se utiliza como la, y se le conoce como la farmacia del pueblo. Se utiliza para, para curar a enfermedades crónicas y degenerativas. Ahorita nosotros vamos a ver el beneficio, por ejemplo, de usar un jabón esfoliante. ¿Alcanzamos? Sí, claro. Sí, por ejemplo, te voy a explicar el jabón. El jabón está hecho a base de aceite de coco, aceite de neem, aceite de tritri, que es el aceite de árbol asoaliano, y corteza del árbol de neem. Este jabón nos va a esfoliar, es para las pieles con acné. Ok. Y es un jabón natural, no tiene grasa animal, no tiene glicerina, no tiene perfume, ninguno de nuestros productos va a tener perfume. Ok. Son los olores naturales de los jabones, de los aceites. Claro. Sí, este jabón, además de ser un esfoliante y controla el acné, también sirve para cuando hay problemas de psoriasis. Ok. Sí, o sea, esa es la alternativa en todos estos productos. Tú lo usas de uso diario, pero también tiene una alternativa. Ok, ¿me sigue platicando, regresando al corte? Sí. Vamos a seguir lanzando los regalos que tenemos en cabina. Pasta de dientes, que es extraordinario, ojalá y se la puedan llevar para que la conozcan. Repelente para mosquitos, yo creo que estamos un poco lejos de la temporada de lluvia, pero para que lo tengan en casa. Vayan tomándolo en cuenta. Claro, jabón íntimo, jabón exfoliante, desodorantes, comuníquense para los regalos 3310-19-0712. Solamente tengo habilitada la línea WhatsApp, 3310-19-0712. Y regresamos con más promociones. Sí, más promoción a la gente que vaya a tienda. Les vamos a decir qué días vayan y les van a regalar esta pasta de dientes en la compra de un producto. En la compra de un producto y le regalan una pasta de dientes. Y en la compra de dos productos va a ser otro regalito. 5.49, regresamos con este bloque. Porque tenemos regalos, todo a base de NIMM con esta gran compañía que se llama Bienestar NIMM. ¿Por qué dice Efrae, Raquel? Efrae, porque se tenía que poner otro nombre a la hora de hacer el registro de la marca. Nada más, pero ¿cómo los encuentran en el súper? En el área de perfumería, precisamente hace rato dices que no nos encuentran. Búsquenlos en el área de perfumería con la jefa de perfumería y ellos les indicarán. Normalmente están ubicados en un área como productos naturales de NIMM. Claro. Y pues no tenemos diferentes días que las chicas van a estar allí. Denos las sucursales. Entonces, si alguien va a Soriana de aquí de Guadalajara, a la sucursal que vamos a dar, les regalan una pasta de dientes en la compra de cualquier producto de NIMM. De uno a dos productos de NIMM se les va a regalar una pasta de dientes. Ok. ¿En qué sucursal? Oye, ¿qué es? Oye, es lunes. Entonces, ahorita están las chicas en aviación, en Plaza Universidad y Avenida Américas y Colomos. Ok. Martes, mañana martes, vayan directamente aquí, muy cerquitas de Con Alejandro, en Plaza del Sol. Vamos a estar en Bugambilias. Mañana. Mañana, Palomar y Oblatos. Ok, mañana Oblatos, Plaza del Sol y Palomar. Palomar y Bugambilias. Ok. Sí, el miércoles descansan todas las chicas, el jueves en Espacio Tlaquepaque, en Carretera Chapala y entrando al fraccionamiento Revolución. Viernes, Zapopan, Cruz del Sur y Río Nilo. Para que vean que todas las sucursales que tenemos, sábado, Águilas, Las Torres, en 8 de julio, Circunvalación y Estadio. Domingo, Plaza del Sol de Nuevo, Oblatos, Cordilleras y Gobernador Curiel. Qué increíble, o sea, que se acerquen a perfumería con las señoritas, yo creo que ellas están capacitadas para darles información. Es toda esta información que yo les estoy dando, ellas ya están preparadas y asesorarles en cuanto a su problema, si tienen algún problema en su piel, en su cabello, que les van a recomendar. Claro. Sí, en sus dientes y bueno, estábamos hablando también de los beneficios de los productos, decías, la pasta de dientes. Que es buen hérrimo, ahorita estaba probándome el enjuague bucal y también hay shampoo, que es sorprendente, shampoo, todo a base de neem. De neem con romero y manzanilla, riquísimo. Nos ayuda para cuando hay resequedad, para caspa, la pasta de dientes pues nos previene caries, mal aliento, está hecha en base de menta natural, piperita, aceite de neem. También tiene también bicarbonato de sodio natural y también tiene la corteza como pulimento para quitarnos las manchas de los dientes. Y se necesita, digo, y sin el flúor o el flúoruro, que ha sido, bueno, se sabe que el flúoruro, más que está en la boca de manera sublingual, se absorben más rápido estos tóxicos. Y pues, bueno, pueden generar a lo largo de las décadas graves problemas a la salud. Sí, así es. El flúoruro se asocia con problemas de... Cáncer de boca. No, de memoria. No, de memoria, que tiene que ver con sistema nervioso central. Esta enfermedad terrible que es el Alzheimer, viene asociado con grandes cantidades de flúoruro durante la vida. Sí. Por eso es que ahora te lo recomiendan. Claro, bueno, y el neem, de hecho salimos de corte con los beneficios del neem. En la India Gandhi, después de cada comida, se sabía que él masticaba ajas de neem para desintoxicar la sangre y purificar el organismo. Sí, tomado el neem, tiene unos excelentes beneficios. Por ejemplo, la hoja sirve para la circulación, diabéticos, hipertensos, gastritis, úlceras, para por fuera, pues ya utilizamos todos nuestros productos. Los jabones, luego la corteza sirve exactamente para el sistema central nervioso, es como una vitamina. Y el aceite es un regenerador celular de la piel. Natural. El aceite, el aceite sí, orgánico, el que llevan todos nuestros productos es un regenerador celular de la piel. Por eso tú ves que al usar el jabón, tu piel está muy sana, muy limpia. Sientes limpia, limpia tu piel. Por ejemplo, cuando hay una dermatitis, un herpes, una psoriasis, un pie diabético, una úlcera varicosa, les decimos laven con su jabón. ¿Y qué pasa? Empezamos a ver resultados que desinfecta, cicatriza y regenera tu tejido. O sea, a mí el exfoliante me encanta. Digo, y aparte cuando yo sé que es una empresa mexicana que tiene materia prima natural y orgánica, bueno, qué increíble. Digo, lamentablemente los jabones, que era lo que le decía en corte, la industria o las grandes industrias que nos venden los productos de higiene en el supermercado, pues no solamente son caros, ojalá y tuvieran materia prima de buena calidad, pero no conocemos la cantidad de tóxicos, sales, grasas animales, conservadores que contienen. Perfumes, y tú hueles, y ay, qué rico huele, pero ¿qué te está dando a tu piel, a tu salud? ¿No les ha pasado que en la ducha, cuando utilizamos jabones convencionales, la resequedad en la piel, cómo queda la piel de acartonada? Sí, y con estos, ¿no? Qué increíble. ¿En todos los orianas de la ciudad de Guadalajara los pueden encontrar? Sí, y si no, llámenos y con gusto ubicamos su tienda, que les quede cercana al 3615-5684, con mucho gusto los vamos a asesorar. ¿Hay una página, Raquel, donde pueden encontrar a la gente más información? Sí, www.bienestarnim.com.mx, también en Facebook, como Productos Bienestar NIM. Productos Bienestar NIM, y ahí pueden encontrar los beneficios de esta maravillosa planta, que yo no sé quién fue el visionario de todo este proyecto, pero qué vanguardista el utilizar una materia prima, además de orígenes orientales. En la India el NIM es como el ajo para los mexicanos. Así es. Es el antibiótico natural del pueblo y sí, tiene una cantidad ilimitada de usos terapéuticos hacia la salud. Todo, todo. Y tú llegas actualmente y dices que tienes, que te aqueja tu salud, y ellos en ese momento te hacen extractos, te hacen cápsulas, te hacen tus, todo, todo, jabón, todo. Todo a base de NIM. Todo a base. En el supermercado, ¿qué podemos encontrar? ¿Champú? Champú de NIM con romero manzanilla, desodorante natural para prevenir cáncer de mama, tanto dama como caballero, pasta de dientes, enjuague bucal, jabón de higiene íntima para ayudarnos a prevenir afecciones íntimas, jabón esfoliante, jabón piel sensible, que también es para los diabéticos, adultos mayores, personas muy enfermas, postrados en cama. Yo les recomiendo este jabón de piel sensible porque nos ayuda a fortalecer la piel. Sí, y el repelente de mosquitos, que este, pues es orgánico y de lo pueden utilizar con toda confianza, ya que es amigable con la salud y el medio ambiente. Desde un bebé recién nacido, ponérselo en su ropita para alejar los insectos. Uy, qué increíble, ese yo lo voy a tener pendiente porque es molestísimo, creo que empiezan en la temporada de lluvia, ¿verdad? En la temporada de calor. Sí, ya no deben de tarda, ya falta poquito. Sí, digo, y aparte yo creo que este año va a ser súper caluroso porque tuvimos un invierno muy, muy cálido, por lo menos aquí en la ciudad de Guadalajara. Sí, entonces pues hay que prepararnos y bueno, ir tomando conciencia. Ojalá que muchos de los radioescuchas hagamos el cambio, empecemos. Pues, ahora sí que el cambio es favorable en todos los ámbitos, compañía mexicana, materia prima de súper buena calidad, grandes promociones, me estás platicando el costo que es muchísimo más económico comprar un jabón, un shampoo orgánico y natural que va a ser bueno para el cuerpo, que lo que nos venden a veces es impresionante. Sí, de los precios, sí, con muy poquito, tú te diste cuenta con la pasta de dientes, con muy poquito, cómo te limpia perfectamente, un shampoo también, los jabones te duran muchísimo, el desodorante te dura muchísimo. El desodorante que es de mis favoritos, a mí el desodorante me encanta, yo siempre usé bicarbonato, también he usado bicarbonato porque soy intolerante a los aluminios de… Digo, ya, además, en realidad es que los perfumes sintéticos huelen riquísimo, pero el precio que paga la piel y la salud y los ganglios en la linfa de la axila por el perfume es terrible. Es una maravilla conocer el desodorante natural de NIMM. Que hay versión masculina y versión para chicas, ¿verdad? Sí, es para dama y para caballero. ¿Amable y piel sensible? Piel sensible, incluso cuando los hombres tienen muy irritada, me ha llegado gente que me dice, es que yo no puedo usar ya ningún desodorante, todos me queman, todos me irritan, póngaselo y le va a quitar la irritación, incluso úsenlo después de afeitar, los hombres que se afeitan, tienen muy sensible su piel, pónganlo, ya que es cicatrizante y desinflamatoria. Ah, también. Sí, y también sirve para los pies cuando hay problema de mal olor o pie de atleta, es buenísimo el desodorante mineral. O sea, que tienen muchísimos usos aparte de desodorizar la axila. Sí, es lo que quiere decir, todos los productos tienen una alternativa a la salud. ¡Qué increíble! Raquel, casi nos tenemos que ir. Recuérdenos, teléfono, página de Facebook y de Internet, ¿dónde la gente encuentra los productos? Nuestro teléfono es el 3615 5684. Estamos en www.bienestarnim.com.mx Ok, acá me dicen, la otra ocasión fui y compré la pasta, pero no estaba la demostradora. Mañana, ¿qué horas están en Plaza del Sol todo el día? A partir de las 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Hasta las 6 de la noche. Vamos a sacar 7, 3 ganadores. El primer ganador, María Ortega. El segundo ganador, Elena López. Y el tercero, Gaby Pacheco. De hecho, nos mandan un saludo de la colonia Independencia. ¿Hay ahí Soriana? Sí, Soriana Independencia, exactamente. En Calzada Independencia y Eutemio Pinción, creo, que es antes de Periférico. Ok, ahí tiene. También tenemos en Circunvalación, creo que también le agarra cerquitas. Ah, ok. El de Circunvalación y Venidas Normalistas. Ok, Raquel, pues le agradezco mucho que haya venido. Gracias a ti por tu invitación. ¿Nos encontramos el próximo lunes acá? Claro que sí, con mucho gusto los esperamos. Y seguimos platicando de los beneficios del NIMA en la producción. Claudia Arias, yo soy Alejandro Sánchez, Arturo Cervantes, que está todos los días en los controles. Rebe, ya está lista para platicar con ustedes desde el corazón de la mano y compañía de Lupita Venegas. Tengan excelente tarde y sigan en la frecuencia de Radio Mujer.